Sanitización, el uso de las filas virtuales, el uso de máscaras tanto para los huéspedes como para los trabajadores. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Vamos a hablar del elefante en la habitación. Mi sofá está verde. ¿Por qué? Porque tuvimos que taparlo. Porque el Ati está usando como un gel, una cremita en los oídos, que es súper aceitosa, entonces nos iba a manchar todo. Por si no saben, Ati es mi perrito. En fin, lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con Disney World, ya que en este canal, por si son nuevos, hablamos mucho sobre los parques temáticos y cómo añadir más magia a la vida y a los viajes. Obviamente, todos aquí estamos a la espera de cuando tendremos noticias de la reapertura de Disney World y Universal. En el fondo, los parques temáticos en Orlando porque los echamos mucho de menos. No tenemos todavía noticias oficiales de Disney World o de Universal Orlando, que son los parques en los que más me centro. Sin embargo, ya hay algunas guías que podemos tener en cuenta, que encontré que era interesante que conversáramos juntos, a la par con algunas teorías que son como de las cosas más probables que ocurran. Ciertas condiciones, ciertos requisitos con los que se van a poder abrir los parques temáticos en Florida. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Empecemos! Esta semana se reunieron hartos ejecutivos en el Reopen Florida Task Force, que es un grupo de las personas, como les decía, como muy influyentes, los mayores ejecutivos del Estado, para plantearse cómo volver a activar la economía en Florida, que obviamente se ha visto enormemente afectada por todo lo que ha sucedido. Dentro de este grupo se encuentra el presidente de Walt Disney World, que es Josh D'Amaro, y también el CEO de Universal Orlando, que se llama John Spouse. Obviamente, una de estas cosas es cuándo podrían reabrir los parques temáticos en Orlando y cuáles son las condiciones o los cambios a los que se van a tener que adherir para poder mantener a sus huéspedes y a sus trabajadores sanos. El gobernador de Florida comentó que Disney World estaba bastante adelantado en lo que respecta a poder volver a abrir los parques, a pesar de que todavía no tenemos ningún comunicado oficial. En la reunión que tuvieron durante esta semana, el presidente de Disney World no tuvo mucho que decir, de hecho creo que no habló prácticamente en la reunión, pero el CEO de Universal Orlando sí mencionó algunas cosas, algunas medidas de seguridad o algunos requisitos que se va a tener para los huéspedes, para los trabajadores una vez que abran los parques. A pesar de que los dijo Universal, lo más más probable es que se compartan casi de forma igual entre Disney, entre Universal y entre los otros parques temáticos del área también. En general, cómo se manejan los parques en tema de seguridad, de sanitización, son muy similares Universal y Disney. Entonces, en el fondo voy a estar hablando un poquitito de lo que se viene para ambos complejos de turismo. Cosas que mencionó el CEO de Universal Orlando incluyen Tener asientos separados, distanciados en lo que son shows y también tener el mobile order, que son los pedidos por móvil, para así no tener que estar haciendo una fila para pedir la comida. Lo más seguro es que se implementen estas cosas cuando abran los parques, tanto en Universal como Disney World. Les vuelvo a repetir, no hay nada oficial todavía, pero considerando cómo está la situación mundial, estas medidas parecen como bastante lógicas, bastante esperables de cómo van a ser los parques. Esto significa, obviamente, que la experiencia en los parques temáticos va a ser bastante distinta a lo que estamos acostumbrados. Y eso creo que era lo que más quería hablar con ustedes en este video y que me gustaría saber qué opinan ustedes. Si es que están dispuestos a viajar a pesar de esas medidas y esas restricciones, o mejor esperarían un tiempo más hasta que la situación esté un poco más normalizada. Porque considerando estos requisitos, como el distanciamiento, como tener espacios entre las personas sentadas frente a un show, eso significa que la capacidad de los parques lo más probable es que se vea reducida. Quizás por primera vez veamos que los parques van a permitir entrar a cierto número de personas y luego cierran la entrada o quizás de alguna forma puedan tener turnos de que entra un grupo de personas por tantas horas, luego sale y entra uno nuevo. Definitivamente van a tener que hallar una forma de controlar eso, porque si estamos hablando de evitar los grupos grandes, de tener un distanciamiento entre las personas, el parque no puede estar repleto por más filas virtuales que haya. Entonces yo creo que uno de los puntos, nuevamente les digo, no tenemos nada oficial, pero un punto súper importante que vamos a saber a medida que vayamos también teniendo más noticias oficiales, es que probablemente se limite el número de personas que entran a los parques cada día o en cada ventana de horario. Se han visto algunos avances en las medidas de distanciamiento social en lo que han estado probando para Shanghai Disneyland. Han habido algunas fotos que se han dado a conocer por Twitter, probablemente de personas que trabajan allá, de cómo están ya pensando las distancias en las filas, cómo van marcando dónde está una familia, luego distancia de dónde está la otra familia. Lo mismo con los shows, o sea, tenemos un escenario, tenemos todos los asientos y cómo van a estar distanciadas las familias de otras para evitar el contacto. Lo más probable es que Shanghai Disneyland habrá antes que los de Florida, lo que también creo que va a ser bueno porque les va a permitir ver cómo funcionan todas estas nuevas medidas y también perfeccionarlas para así poder llevarlas a cabo lo mejor posible en los parques en Orlando. Creo que algo que sin lugar a dudas va a hacer Disney es, como históricamente ellos le dan mucha importancia al tema de seguridad, que me parece súper, súper bien. Y por eso estoy segura que no van a abrir los parques hasta estar bastante seguros de las medidas que tomaron. O sea, de que van a ser efectivas, de que están tomando todas las medidas necesarias para evitar que haya un brote del virus en Disney, porque eso significaría retroceder muchísimo y quizás volver a tener que cerrarlo todo. Entonces, eso es tan complicado que al final yo creo que van a tomar todas las medidas necesarias para evitar que eso llegara a suceder. Entonces, por ese lado, creo que uno no tiene tanto que preocuparse en el sentido de que van a estar tomando todas las medidas. Obviamente, uno tiene que poner de su parte también si que exigen la máscara u otras cosas así. Pero más allá de eso, también significa un gran cambio en cómo vivimos los parques temáticos. Probablemente la cantidad de personas va a estar limitada, la distancia que vamos a tener que tener, estar más familiarizados con cómo funciona una fila virtual, ya que probablemente, o en muchos de los casos, no vamos a estar haciendo una fila normal. También me entra mucho la duda respecto al tema de conocer los personajes. En Disney World ustedes saben que me encanta ir a conocer los personajes y creo que de mantenerse esos encuentros también van a estar limitados. Por ejemplo, una teoría, que se me ocurre, esto es absolutamente mío, recuerden que no hay nada oficial, es que quizás en un principio estén personajes que tienen un traje completo, es decir, que están completamente cubiertos y que por ende hay menos riesgo de contagio. A diferencia quizás de las princesas, que están bastante más expuestas, entonces quizás ellas no estén para conocer en lo que significa la reapertura del parque o quizás incluso en el resto del año. Otro tema bastante importante son los shows nocturnos y los desfiles. Obviamente eso congrega a mucha gente y son difíciles de controlar y de limitar. Por ejemplo, Happily Ever After, el show nocturno en Magic Kingdom, no es un teatro, es frente al castillo, por ende toda la gente se junta ahí frente al castillo y en todo lo que es Main Street. Es decir, podrán realmente delimitar esos espacios o quizás sea más seguro no hacer el show nocturno. Sin duda, la reapertura va a ser gradual y gradual en todo sentido. O sea, ya se ha hablado de que en primera instancia entrarían solo los residentes de Florida a los parques para luego poder abrir a huéspedes de otras partes de Estados Unidos e internacionales. Fuera de eso, lo que les digo de lo gradual, creo que también es bastante probable que no estén todas las atracciones en funcionamiento, no estén todos los shows, no estén todos los personajes y todo se va a ir viendo poco a poco a medida que esto va evolucionando porque si hay algo que sabemos con claridad es algo que va cambiando casi día a día, pero tienen que ir viendo entonces cómo va ese desarrollo. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de Estados Unidos dio a conocer una información que estimaban que para Florida, la fecha del 8 de junio ya sería como cuando se puede relajar un poco el distanciamiento social, por supuesto teniendo otras medidas de seguridad llevándolas a cabo, por ejemplo las máscaras o ciertos tipos de sanitización. Bueno, creo que eso también es una buena noticia, es algo importante, quizás ese relajo del distanciamiento le permita a Disney y a Universal tener un plan entonces más concreto, más inteligente de cómo poder tener estas medidas de seguridad. Bob Iger de Disney también comentó que es una posibilidad bastante real el de tener estos medidores de la temperatura para los huéspedes antes de entrar a los parques. Así que sin duda se viene un cambio grande en los parques, de cómo vamos a vivir los parques. Y una pregunta que creo que me van a hacer mucho es si es que yo les aconsejaría viajar este año o ya mejor correrlo hacia más y adelante cuando esté un poco más normalizado. Es súper difícil de decirles porque todavía no tenemos nada concreto, concreto, pero sí creo que hay que tener en cuenta que se viene una experiencia distinta. Es decir, si es el viaje de sus sueños que han estado planificando por mucho, mucho tiempo, tienen que tener ya en consideración de antemano que puede conllevar bastantes cosas extra que quizás les puedan resultar incómodas, por ejemplo, el uso de máscaras. También puede ser que muchas cosas no estén, quizás no haya un show de la noche, quizás no están las princesas que tanto añoraban conocer. Entonces, de hacerse el viaje, creo que hay que hacerlo ya con la mentalidad de que es un viaje a Disney o a Universal distinto, que no va a tener todas sus cosas, pero que si aún así se puede disfrutar, por supuesto que es una decisión súper personal. Como yo he tenido la suerte de viajar harto en los últimos años, yo iría igual en el sentido de que necesito ir a los parques. Por favor, necesito felicidad más que nunca en el periodo que estamos viviendo y esos son lugares que a mí me inspiran tanto. Pero sí me resultan, obviamente, un poco de lata, un poco incómodo, por ejemplo, la máscara. Pienso en el calor que hace allá. Bastante incómodo el uso de las máscaras. Pero, bueno, es algo pequeño, por supuesto, en consideración a lo que estamos viviendo y estamos hablando también de un viaje y de algo entretenido, considerando que hay personas que están viviendo cosas mucho más difíciles. Otra pregunta que me han hecho mucho es ¿cuándo volverán a abrir los parques? No lo sabemos, nada oficial aún. Yo pensaría que ya en junio podemos ver alguna apertura claramente gradual. Por ejemplo, Disney World quizás no abra todos los parques a la vez. Quizás empiece solo con Magic Kingdom para ir realmente evaluando el control que tienen y luego ir expandiéndolo. No tenemos ninguna fecha aún. Sí tenemos de referencia que Disney comenzó a aceptar reservas desde el 1 de junio, pero ojo que eso no quiere decir que va a abrir el 1 de junio. Dicho eso, veo una probabilidad de una apertura en junio. No sé cuándo en junio. Pero quizás sea el mes en que volvamos a ver ya los parques abiertos, pero poco a poco. Y viendo también cómo van integrando estas medidas, cómo van perfeccionándolas y cómo van un día a la vez, como estamos todos aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta reapertura de Disney y Universal? ¿Cuáles son las cosas que a ustedes más les complica? ¿Les gustaría viajar pronto o apenas se abra? ¿O preferirían esperar ya para el próximo año? Si les gustó el video, recuerden sus me gustas, sus suscripciones. Les mando un abrazo enorme. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. ¡Chau! ¡Chau!